como fantasmas resbalosos. Fue un error. Los dejaría actuar en mi fiesta si ustedes me prestaran a Greg. Picle, túnel de amigos. Esa fiesta es la oportunidad de mostrar movimientos. ¿Tú crees? No sé si confiar en Laser. Ese tipo siempre nos hace quedar como un par de torpes. Conservemos a Greg y olvidemos esa fiesta. No, es nuestra autopista la fama. Quiero saber qué opina Greg antes de que se apodere de él este loco. ¿Y tú qué dices, Greg? Greg. Ok, Laser, aceptamos. Hora de planchar tus pantalones. Esa fiesta será un espectáculo. ¡Chócala! Cuando lleguemos a la fiesta, veremos qué onda y luego improvisaremos. ¡Hey, amigo! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Déjame entrar en tu jardín secreto. Ah, me siento mal por haber entregado a Greg. No creí que iba a extrañarlo tanto. Lo tendremos después de la fiesta. Hey, no seremos jóvenes salvajes y tontos por siempre. Un día seremos gruesos, viejos y aburridos. Y un día irás en la ruta pensando ¿qué tal si hubiera hecho esto o si hubiera hecho aquello? No podemos vivir una vida de dudas. ¿Qué tal si juntos debemos conquistar este loco mundo? Porque nada es más fuerte que... Un segundo. Es mi canción favorita en la radio. ¡Y mi mami va! Ok, viejo. Ahora concéntrate. Ojos de tigre. ¿Qué te pasa? Esos son los de un apestoso bebé oso. ¡Qué vergüenza! Ah, gracias. Te ves bien. ¡No me toques! ¡No es una cita! ¿Qué tienen de tremendas las fiestas de Laser? Hola, chicos. Bienvenidos. ¡Ombligo al aire! ¡Ombligo al aire! ¡Ombligo al aire! ¡Entramos! Óyeme, antes de que estalle la fiesta, separémonos y busquemos a Greg. Eso será genial. Ok, pero ve por la fiesta. Tranquilo. ¡No! ¡Tranquilo! ¡No! 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 ¡Tranquilo! ¡Perfecto! Y ahora usa tu magia. De acuerdo, es una fiesta. Estoy buscando a Greg con mis ojos de tigre. ¡Eh! ¡Salchichas! Señoritas, ¿han visto a mi amigo? Es como así de alto y siempre babea mucho. ¿Quieren que nos besemos? ¡Cara de pie! ¡Te tienes cara de pie! ¡Pie! ¡Greg! ¡Greg! ¿Estás aquí? ¡Greg! ¡Greg! ¿Ah? ¿Greg? ¿Qué te, pero qué te, qué? ¡Cara de pie! ¡Tu cara parece un pie! ¡Picle! ¡Tienes que ver esto! ¡La chica con cara de pie es maravillosa! ¿Luna de miel en Sacramento? ¡Ja! ¿Qué es lo que pasa? ¡Greg! 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 ¡Hey! ¡Laser! ¡Estás pateando a mi grano! ¡Oh! ¡Me quedaré con Greg para siempre! ¡Cara de pato! ¡Cara de pato! ¡Ah! ¡Esto tendrá muchos likes! Creo que Laser necesita unos cuantos cereales dentro de su boca. ¡Con salsa antigranos! ¡Ciencia!